¡Woo! ¡Woo! ¡Este es el bueno! ¡Woo! La verdad es que es telita, eh ¡Woo! ¡Woo! ¡¿Es Diego Tainnick?! ¡Woo! ¡Woo! ¡Espectacular! ¡No te has matado del milagro, Diego! ¡Puto llorame! ¡Ahí va! ¡Woo! 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 Estamos todo el rato por encima de 25 y me reventáis, eh ¡Woo! 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 ¡El cabezo mola, eh! ¡Woo! que espectaculo que coste que el chillio ha avisado Diego, una de las tuyas cuidado ahí abajo ahí buena eso no es nada para ti, eso que es aguachirri la planta para el video como le gusta ahí abajo hay un socavon vamos, vamos esto no pensárselo eso es para arriba que va, que va, no sube la senda que va para allá que decía yo Diego, te has colado mira el cañón del Colorado tu vamos patro hay buen grip como se estrecha eso esto no es la senda de bajar pero tienes un sub y baja todo el rato eh buena uh 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 la suspensión creo que me falta aire uh 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 mucha tela uuuh uuuh que buena senda nos enseña Juan Luis tu uuuh 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 dinero uuuh uuuh unos Y lo recogen y ahí lo dejan. No pasa nada. Nosotros pasamos por una senda y hacemos daño. Pero esto... No pasa nada. Me cago a la madre. ¿Por ahí para adentro? Ahí, tírales. Vamos. A ver, como que te ven arriba. Estabas tú solo. Si es que hay regalos, eh. ¿Hay presión o no? ¿Hay presión? ¿Hay presión? ¡Ah! ¿Quién es la máquina? Tenía ese tema, eh. ¡Escalón! No sé. Está la cosa como para mirar para atrás, tú. Vale, vale. ¿Es donde estoy por el agua bueno? No, tío. Así sin querer. ¡Qué bueno! Venga, vale. La verdad es que telita, eh. Me he metido por el agua de casualidad. A ver, a ver. Si te metes rápido por aquí, por el derecho... Sí, sí, sí. Yo me he metido en medio. Me he metido por ahí, tío. ¡Está la que te gusta! ¡Uno pro! ¡Qué guapo, tío! ¡Toma! No te salgas en la curva que yo voy contigo, eh. ¡Uah! Me falta aquí un poco de velocidad. ¡Qué guapa, eh! ¡Qué guapo, tío! 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 ¡Sabe lo que veníamos! ¡Uff! He disfrutado con un chiquillo. ¡Mira al Diego! ¿Eh? ¿Es Diego Technic? Lo que he dicho que se cruzaba, es esta. ¡Atajo, atajo! ¿Esto? ¡Vámonos! ¡Atajillo! ¡Uah! ¡Mamorad! ¡Casi te como! Me he contado con que fueras a frenar. ¡Uah! ¡Espectacular! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te has matado el milagro, Diego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí me ha dicho, cuidado, yo he pasado por el tubo rojo, pero él no. Me lo he encontrado de golpe y sin mierda. ¡Ja, ja, ja! Me he dicho que ya lo he vivido, tío. ¡Guapísimo, tío! ¿Cómo lo has librado, macho? Y hay otro igual. A mi izquierda creo que es este. ¡Pero ya, no! ¡Ya, ya! Ahora, ese sí, ese lo bajo. ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¡No, no, no! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Marcado está! ¡Ja, ja, ja! ¡Está marcado, tío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Está sueltísimo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Espetacular! ¡Vamos! Esta es la buena Esta es... Pasan hasta abajo Hasta la casa me viene Bueno, al principio ya pinta bien Esta no me he partido la rotula Es esta, ¿no? La culpable Son ciclistas ya ahí sin fuerza ¡Vamos! Ya no paséis con los mismos ánimos que antes Se me ha quedado esto chungo El agua es a los no potables de las gencebras Que ponían no potables y había un tío con dos garrafas llenando ahí Menos mal que no era potable Vale Es estrecha, ¿eh? ¡Vamos! 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 No tenemos cabeza ninguna Diego Como os gusta, como os gusta ¡Vamos! Menos mal que el grip mira que sufro cuando brincamos los 25 pero no me truco yo la bici ni loco este sufrimiento forma parte metenle presión, metenle presión al Diego voy a meterle presión por hablar ya no lo pillo vamos gracias vamos Diego este es lo bueno hasta abajo espectacular ese me lo he comido vamos la curva por ahí otra como esta esto se me esta haciendo agua no da tiempo a subir otra vez o no jajajaja a ver para arriba a ver para arriba a ver para arriba y se dámela ahora jajajaja y y disfruta disfruta la vida como si mañana se fuera a acabar y disfruta disfruta la vida como si mañana se fuera a acabar y